¡Suscríbete al canal! Es un servidor totalmente de PvP Y más que nada está hecho para que practique El nuevo PvP de la 1.9 Una vez entráis al servidor Por aquí tendréis unos carteles Que os va indicando lo que hay en el servidor Por aquí está Warps Por aquí está Kit Backroom Y por aquí está Próximamente Vamos aquí donde pone Warps Y yo simplemente en el azul Vamos a meter, ¿no? Y aquí estamos Entramos Nos da una manzana de oro Filetes y comida Para activar la segunda mano Habría que darle a la B Bueno, yo le he puesto la B Vosotros lo configuráis como queráis Y ya tendríamos otra mano Le damos clic derecho y comería Vamos a ver si matamos a alguien O conseguimos una espada ¡Mira aquí hay una espada! ¡Mierda! Se ha llevado este ¡Fuera! 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 ¡Dame! ¡Dame! ¡Ulo, ulo! ¡No quiero ninguna! ¡Dame! ¡Yo quiero espada! ¡Espada! ¡Oh! ¡Qué arco! ¡Vale, vale, vale! Vamos a ponernos el arco Le damos la B Y aquí ¿Tengo flecha? ¡No! Vale, muy bien Soy mongolo Bueno, pues entonces voy a ponerme la espada también Vale Aquí ya tendríamos las dos espadas Como estaréis viendo Tengo las dos espadas en la mano Y vamos a luchar un poquito Mira este Eso está pasando muy bien Aquí saltando ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Vale, mira Se ha cagado Oye, a ver si hay flecha Ahí podemos... No, no, que me mato Vale, no hay flechas Aquí Bueno, igualmente vamos a entrar en otro Warps Hay cuatro diferentes Son distintos mapas, al parecer Esto no lo había probado antes Bueno, son diferentes mapas Así que bueno chicos Este sería el archivo de este servidor Espero os haya gustado Y que probéis Si sois premium, claro Podéis... Hola, hola, hola Listo, porque vuelo Podréis probar lo que viene siendo El nuevo PvP de la 1.9 Que bueno, no... No está mal, la verdad Iba a morir Muy breve ¡Woohoo! Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si dais like, comentáis y compartís Se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.